¡Ey, chichita, aquí está! Amigos, nos encontramos en la Ciudad de México y estamos en el cruce de las avenidas No Manches Way y Híjole Way. A propósito, un saludo a mis amigos de Camagüey. Y también de Mayimbe. Bueno, nos encontramos en México y hemos llegado hasta aquí buscando al famoso adivino Reynaldo Tres Santos, quien por primera vez, amigos, en su vida falló con una predicción. Él dijo que las elecciones residenciales las ganaba Keiko Yukimori y finalmente las ganó con la llanta chumala. Nos han dicho que vive en esta calle exactamente en esta puerta, en la 1-0-2. Vamos a confirmarlo, amigos. No eres adivino, adivina, pues. Yo voy a molestar a tu abuela. No vengas a molestarme a mí. ¡Es el perrero! ¡Es el perrero! ¡Oiga, oiga, Reynaldo! Reynaldo, por favor, abre la puerta. Hemos venido desde el Perú para que nos expliques por qué fallaste en tu predicción sobre Keiko. ¡El Reynaldo está con fiebre! ¡Este encamin no lo va a poder atender! Eh, señorita, disculpe, está con fiebre, me dijo. Sí, está con fiebre. Y como se ha puesto un supositor brasileño, que es uno más grande del mundo, le duele el putiño. ¡No se puede sentar! ¡Porque es el supositor el más grande del mundo! Ah, bueno. ¡Qué pena! ¡Qué lamentable! Entonces, le dice que mañana vengo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo por fin! ¡Yo por fin se puede ser pesadino! ¡Ese barboncillo que siempre viene a molestar! ¡Yo no me ha salido bien las cosas! ¡No sé qué me está pasando! ¡Creo que me está saliendo sangre por la nariz! ¡Cupén, ayúdame! Eh, aquí está. Amigos, Reynaldo Tres Santos acaba de entrar en estos momentos en trance y comienza a saltar increíblemente tratando de sorprendernos. ¡En estos momentos! ¡Estoy viendo una visión! ¡Estoy viendo una visión! ¿Qué visión has tenido, Reynaldo? ¡Permíteme, por favor! Amigos, Reynaldo Tres Santos, como ya lo ha demostrado en otros reportajes se concentra y comienza a tener visiones que las refleja en un papel a través de un plumón que luego se convierte en una predicción. ¡Vamos a ver si es! ¡Me estoy so raro! ¡Ayúdame, Juan Bojanich! ¡En estos momentos! ¡Yo ni siquiera he visto lo que he dibujado, Alejandro! Eh, sí. Tú nunca ves lo que haces, sí. Amigos, sorprendentemente, acaban de dibujar con los ojos cerrados una chica, una cama y una bomba. ¿Y esto qué quiere decir, Reynaldo Tres Santos? Eso que ves en estos momentos, esto es tu hermana, que la van a llevar a la cama y la van a dejar en bomba. Oye, pero un momentito, ¿qué te pasa, Reynaldo? Tu hermana es brava, tu hermana es brava. Ah, ya sé. Lo que quieres hacer es distraerme para no decirme por qué fallaste tu predicción sobre Keiko. ¡Un momentito! Alejandro, yo jamás he fallado en mis predicciones. Yo dije que Keiko iba a ser presidente, y Keiko iba a ser presidenta. Pero si ganó la llanta, por favor. Yo en ningún momento he dicho que iba a ganar la señora de la llanta. Yo dije, Keiko, lo que pasa es que la periodista no me dejó terminar. Debe, pero ya, ¿y qué ibas a decir entonces? Que Keiko iba a ser presidenta, pero de la asociación de padres, de familia, del colegio y de su hija. Eso es lo que yo... Por favor, eres un falsante, eres un falsante. Eso es lo que yo he dicho, basuras. Eso es lo que yo he dicho, no me dejaron terminar, Cheiko. Lamentablemente, acá, mira, el público mexicano me está apoyando. En estos momentos, yo voy a hacer algo en el cual ustedes se van a quedar estúpidos. Por favor, Alejandro. La gente ha perdido la fe en ti. Quiero que me... No pueden perder la fe. ¡Paren de sufrir! Escúchame, mírame de frente. Ya, ¿para qué? A los ojos. Ya. ¿Por qué había tocado una frega tan amplia? Tú tienes una esposa y tu esposa se llama María. Sí, es cierto. Mi esposa se llama María y es marigona. ¡Alejandro! ¡Vive, Reinaldo! También sé que aparte de eso, tienes diez años de casado y de casante de la iglesia. ¡Sagrado corazón de Jesús! Eh, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Eh, eh, sí. ¡Déjame tocarte en la frente, bien! ¡También! ¡Tú te ibas a ir con tu esposa en un viaje! ¡Te ibas a ir al Caribe, estoy viendo! ¡Eh, sí! ¡Pero no te fui del Caribe y lo llevaste a Huacho! Eh, eh, bueno, si es que el Senado todavía me tiene una ruga, sí. ¡Escúchame! ¡También es chico! ¡Yo te lo entiendo! ¡También es chico! Tranquilo, tranquilo. ¡Estoy viendo que tienes en estos momentos tres hijos! Eh, eh, ya, 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 para, ya, ya, ahí ya fallaste ya. Ahí fallaste porque yo tengo cinco hijos. ¡Eso es lo que te he dicho, creer! Eh, ¿qué, qué, qué cosa? ¡Escuntos! Eh, mira, ¿sabes qué, Reinaldo? A lo mejor dejémoslo ahí. Además, cada vez que tú te concentras sale un fuerte olor a la lejía, no sé por qué. No, 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 no me convencen, no me convencen tus poderes. Mira. Una prueba más, si te creo, pero que sea convincente, por favor. Pero no tiene que ser contigo, Alejandro, porque a ti ya te adiviné. Ahí viene un señor, espérate que te voy a demostrar mis poderes. A ver, a ver. ¡Tú tranquilo! ¿Qué hubo hoy, qué hubo? ¿Qué hubo, güey? En estos momentos, estoy viendo que este señor se llama Hijo de la Guayaba. Su nombre verdadero es Gabriel González. Tienes 45 años. Vive en Guadalajara. En la calle Zapato 324. Nomás veo. ¿Sí o no? Hola, hermano. Lo que le ha dicho y la mira, mira, ¿verdad? Pero eso es asombroso, amigo. Espérate un momentito para que tú puedas creer. Enseñale al señor tu documento. Sí, sí, porque la verdad este señor ya... Por favor. Amigo, efectivamente. Todos los datos que dijo Reinaldo son ciertos. Ha quedado demostrado entonces el poder de este gran maestro. Por favor. Y si Keiko... Me retiro, me retiro, me retiro. ¡Qué fácil, más caballero! Déjame decirle a Reinaldo, antes que nada, mil disculpas. Y le digo una cosa. Si Keiko perdió, no fue porque usted se equivocó. ¡No, no, no, no! Ahora lo ha demostrado. Si no, con qué culo se equivocó. Así es. El destino se equivocó. ¡No me perdié! ¡Espérate! Tranquilo, tranquilo. ¡Me está saliendo sangre de la nariz! ¡Eh, yo, eh, yo lo ayudo! ¡Ayúdame! ¡Sí, lo ayudo, lo ayudo! ¡Ahí está! ¡Tácame! No, no, es... Era un moco, ahí. Bueno, una última preguntita. ¿Saben dónde puedo comerme un delicioso taco? ¡Ego, yo te puedo invitar! ¡Ah, por favor, porque... ¡Ego, que no tienes platina por un taco! ¡Ego, que no tengo! Todavía, don Genaro, no me ha... ¡Espérate! ¡Espérate! Amigos, Reinaldo... Siento en estos momentos... Sí. ...que viene el taco para ti. Ah, pues, por favor, ¿dónde está la taquera? ¡Aquí está la taquera! Esto es para ti con mucho cariño. Bueno, muchas gracias, eh. No sé del hambre que tengo. Te lo como un poquillo en la narizona. Es muy bien. ¿Cómo no van a confiar en mí? ¡Órale, mi carnal! ¿Por qué hablas así, baboso? ¿Ya se fue el narizón ese? Ya se fue. Oye, tranquilo, voy. Salió. Oye, ahora me denes una, comparito. Tampoco no que te den una, pero... No me muercito, con tus carnesitas, algo, pues... Toda la vida pica, todo el... ¡Aquí que sé, pues! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Aquí que sé! No me den una... ¡Qué pasa ahora! Eh, abusando de su confianza. ¿Qué podría decirme, usted que lo adivina todo? ¿Cuándo me va a cancelar, don Gerardo? ¡Iginaro! ¡Iginaro! ¡Iginaro te va a pagar! ¿Cuándo? ¡Cuándo pegue el terremoto! Eh, eh, ¿y cuándo va a ser el terremoto? ¡Nunca pegue el... ¡Ah!